Música Vivimos en un periodo de tiempo en el que se está confundiendo de forma muy peligrosa la opinión con la información. Yo creo que hay que intentar realmente ser imparcial, pero por una cuestión de respeto a los demás, porque tú no hablas para un grupo de gente, tú admites, tú abres la puerta de tu casa informativa a todo tipo de personas, ya sean de derechas, de izquierdas, de centros, indicalistas, da igual, no todos estarán contentos todos los días con lo que cuentas, pero hay que intentar que lo que tú cuentas esté al alcance de todos y a todos les pueda parecer interesante, les pueda parecer bien y por lo menos que no digan, ojo, este tío es un mezquino, o sea, está contando esto, no. Y debe dar mucho gusto eso de sentarse ahí y decir exactamente lo que te da la gana. A mí la gente que lo hace me da cierta envidia. Tú te sientas ahí y hay días que dices que yo ahora diría, mira, es que esto es repugnante, por ejemplo. Hombre, hay una cosa evidente y es que hasta el año 2004 creo que fue, la televisión y la radio pública de este país siempre estuvo en manos del gobierno, pero no por nada, sino porque la cosa era así y todos nos acostumbramos a eso. Y ahora hay mucho debate sobre esto, sobre si el PP ha roto esto, sobre si el PSOE que dice lo otro, mira, es aburridísimo, me parece agotador. Eso fue una decisión de Rodríguez Zapatero muy sorprendente, muy extraña para todos. De hecho, yo creo que incluso dentro del propio Partido Socialista hubo gente que no le gustó mucho eso. Oye, estás liberando a la televisión pública, a lo mejor, del control político. Radio Televisión Española es una empresa muy cruel, pero no conmigo. Sino con todo aquel que ha pasado por allí. Esto te lo podría decir cualquier trabajador que se ha dejado el pellejo décadas de trabajo allí y de pronto un día te dicen, ah, firma aquí el finiquito a la puerta, adiós. Pues hombre, te duele. En mi caso no me puedo quejar porque fui yo el que decidí irme. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando cambias el fabuloso mundo de las parejas. Pues esto, yo estaba con una señora que se llama Televisión Española, que he amado muchísimo, pero de pronto conocí a una chica joven, es muy criticable. Pues no lo sé si es criticable. No me gusta mucho tener contacto con mi ex y ahora estoy más dedicado a seducir y a conocer a mi nueva pareja. Mira, la economía era una maría absoluta hace unos años. Antes los de economía no se comían un colín, o sea, vendían más los de cultura. Y hoy en día son los amos. Pero seguimos sin tener muy claro de qué va todo esto. Y yo me incluyo, ¿eh? Hablamos de la prima de riesgo, del índice Dow Jones, de las agencias de calificación. Pero fíjate, más que didáctico hay que ser prudente. No hay que contar noticias que generen alarma social innecesaria. Cuidado porque se ha disparado la venta de cajas fuertes y la de tal. Hay gente, mi madre, mi tía, que no entienden mucho esto. Están vendiendo cajas fuertes, hay que sacar el dinero de los bancos. Estos son imbecilidades. La situación es jodidísima. Estamos en una situación muy difícil, en una crisis tremenda. Pero también se sale de la crisis aportando esperanza. Yo pongo la radio a veces por la mañana y digo, esto es insoportable. Esa tendencia a narrar el fin del mundo económico, basta. Hostia, y a ser los primeros en contarlo. Pues sí, estamos muy mal, estamos jodidos, hay que tener mucho cuidado. Pero, hombre, yo es que soy una persona que me gusta tener tendencia al optimismo. Y ya cuando no soy optimista me lo impongo, tío. Soy un poco optimista, que nos va a ir mejor. A veces hay días que da igual cuando estaba en la 1 o cuando estoy aquí, que dicen, joder, qué bien ha quedado, cómo me ha gustado y qué redondito ha quedado, ¿no? Pero los periodistas se nos olvida que luego la gente en casa consume informativos de una manera muy distinta a lo que nosotros pretendemos. Te voy a explicar cómo ve la gente los informativos. Niño, pásame otra caña. Manolito, cállate ya, joder, tío, cómete las lentejas, no sé qué, a ver qué dice este de la 1. Y tú, cuando acaba un informativo le preguntas a la gente, bueno, ¿con qué se ha quedado usted? Si te dan un titular, tienes suerte. Entonces hay gente que hace informativos para periodistas. Pero hay que hacer informativos para la gente. Estoy harto de que esa calaña de gente que critica informativos Telecinco es que ahora sois unos amarillistas. No, no somos amarillistas. Esto es lo que hay, señores, hoy en día. Antes tenías que llevar una imagen perfecta, con su pico de blanco, con su nivel de negro, con su, ¿eh?, de osciloscopio. Y si no era buena, no te abría un telediario. Eso se acabó hace muchos años. Vivimos en el tiempo de todo vale a nivel de imagen. Y si tú te llega una imagen de un atracador entrando a patadas en un banco y pegando tres tiros, aunque no sepas mucho sobre ese asunto, eso va a entrar en los informativos. Y que no se me ponga la gente estupenda ahora, no, es que en mi informativo, en todos los informativos. Todo el mundo, que estoy harto de los periodistas que van de guays, y no, no, es que nosotros no. No, porque se acabó, porque eso ya no existe, porque el mundo ha cambiado. Ahora te abre un telediario una imagen captada con un teléfono móvil. ¿Sabes qué pasa? Que los periodistas, y sobre todo los de mi edad, yo soy viejuno ya, tengo 51 años, no tenemos ni puñetera idea de hacia dónde va el periodismo. Y el que diga que lo sabe, miente. El trabajo que antes tenían que hacer ocho personas, ahora lo hace uno. Y bien, bien hecho, mucho mejor que lo que salía cuando hacían falta ocho. Eso es grave. Yo recuerdo cuando estudiaba que hablábamos de los, de lo que hay, o sea, de esto como algo inalcanzable. Es como si tú eres un virtuoso del violín, lo que cuesta, tío, te has tirado años dejándote los dedos de formación, y de pronto sacan al mercado los japoneses o los chinos el superviolín, cójalo, haga así, y sale Mozart perfecto. ¿Qué hacemos? Porque la revolución ha sido inmensa. En los últimos 10, 15 años, todo ha cambiado. Hay una cosa que sobrevive, y que siempre recomiendo a los jóvenes que cuiden y mimen al máximo, que es la palabra, el lenguaje, es lo que nos queda. En fin, que nada, que me alegro mucho haberlo conocido y ha sido un placer.